De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando Si en la que ando caliente sola, encuentras tu nuevo amigo Un camisito que tú eres la duda, es el peor enemigo Hay que dejar de sola, cuando me encuentro ausente Sola Eres un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente robora La gente rumora que alguien del tuente se destina tu amante Tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que a dejar de sola? ¿Será que hay que me amas? ¿Será que encuentras tu nuevo amigo? ¿Será que encuentro desde traje alitanco? ¿Será que encuentro hasta el año? ¿Será que en mi sitio que no quieresumentar es la duda? ¿Será que ven, mi trabajo, que esté listo de Dinhei Young? La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está esperando amante Sola, sola, sola